Nos encontramos el día de hoy en el legendario Cerro de la Campana en Hermosillo, Sonora. Y este video es para todas aquellas personas que dudamos de dónde proviene este nombre tan peculiar de Cerro de la Campana. Déjenme decirles que yo era una de esas personas que pensaba que llevaba su nombre gracias a la forma de campana, que es lo más lógico en un cerro. Sin embargo, había escuchado yo por ahí que había ciertas personas que decían que existían unas piedras que al momento de golpearlas con otra piedra sonaban como campana. Se me decía la verdad algo como que bastante fantasioso, pero enos aquí hemos encontrado esas piedras porque déjenme decirles que están bastante escondidas y no todo el mundo sabe en dónde se encuentran. Y el día de hoy queremos mostrárselas cómo suenan las piedras del Cerro de la Campana. ¡Suscríbete al canal!